A Girls on the Run de Northern Virginia estamos comprometidos a asegurarnos que el programa está disponible a todas las niñas. Para asegurarnos que el programa esté accesible a todas las familias en toda la región, ofrecemos diferentes programas de asistencia y opciones. Nuestro programa usa una forma de registración en línea. Esta forma de registración incluye la opción para registrarse con asistencia financiera. Al llegar a la página de asistencia financiera, verá tres opciones. La primera opción es nuestro plan de pago. En la página de pago tendrá la opción de separar su costo de registración en dos o tres pagos. Esta opción está disponible para todos los registrantes. La segunda opción es para todos que califican para cualquier programa del servicio de almuerzo gratuito o reducido. Si usted califica para una de esas opciones, escoja el sí abajo. Escogiendo sí por cualquiera de esos servicios financieros, indica que usted también está elegible a recibir asistencia financiera de Girls on the Run. Para aquellos que reciben asistencia financiera para el almuerzo escolar, el costo del programa Girls on the Run son los siguientes. $18 dólares para las personas que reciben almuerzo gratis y $60 dólares para las que reciben la tarifa reducida. La tercera opción, si necesita asistencia financiera, pero no califica basada en los requisitos de elegibilidad mencionados en opción 2, por favor, llene la forma financiera usando el link en esta página o llamar a la oficina para hablar con alguien acerca de su elegibilidad. Y finalmente, ofrecemos descuentos para las familias militares, hermanos de registrados y familiares de los entrenadores actuales de Girls on the Run. Nosotros también esperamos con ansias la gran temporada que viene. Si tiene una pregunta, por favor, contacte nuestras oficinas.